Hola, ve quién es G-A-N-S Llegó otra vez Va a comerse el pastel Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? Hola, ¿cómo estás? Oh, no, ve quién es G-A-N-S Llegó otra vez Va a comerse el pastel Como te lo digo, bebé, bebé Mamá, no me dejes verte Te prometo que yo hago un taco No es posible por tener Pero, pero, yo no quiero, quiero dinero Tú, ¿viste para mí? No, no, mejor Vámonos, let's go Al mundo mejor Oh, no, ve quién es G-A-N-S Llegó otra vez Va a comerse el pastel Yum, 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 yo lo peco a mi pastel Tu mamá dijo que era todo para ella No quiere batallar, pero ya quiero verte ya No me dejes ya Oh, qué de lo que te dijo son Que soy yo, soy el malo Si, yo soy un gigante bueno Y me llama Pa, 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 pa Oh, no, ve quién es G-A-N-S Llegó otra vez Va a comerse el pastel No me dejes ya No me dejes ya No me dejes ya No me dejes ya Gracias.